Una canción como esta de lo que se va en otro momento de la carrera o en otro álbum seguramente yo me hubiera aproximado a ella utilizando instrumentos tradicionales como el piano, como el contrabajo, los vientos, la percusión, qué sé yo. Y quisimos cambiar un poquito esas herramientas por unas que casualmente estaban por ahí en mi estudio, también había algunas en el estudio de George y a raíz de ahí nació esa idea, desempolvar una serie de instrumentos que yo no usaba desde finales de los años 90 unos par de samplers, un sintetizador análogo, unas cajitas de ritmos, unos aparaticos que estaban por ahí recogiendo polvo en el estudio y nos obligamos a producir esta canción utilizando solamente esos elementos. Eso principalmente lo que logró fue que pudiéramos darle un vestido y un carácter sónico diferente a la canción. Y esta canción como otras que están en el álbum son canciones que tienen melodías, tienen una sensación de melodías muy clásicas dentro de lo que es la música popular latinoamericana. Pero queríamos que esas canciones pudiéramos cambiarles por decir algo así el traje o el vestido. A medida que iba escuchando el demo y lo que estábamos haciendo en el estudio me di cuenta muy rápido que quería tener una voz femenina, que en la canción me pedía una voz femenina y grabé una voz de referencia de una chica, de una sesionista, me gustó mucho y cada vez que escuchaba yo nuevamente este demo lo que se me venía a la cabeza y lo que visualizaba y odía dentro de mi cabeza era la voz de Jimena Zariñana, una artista a la que yo sigo hace un buen tiempo, me parece una persona muy interesante, muy vanguardista dentro de lo que tiene que ver con el pop, sigo sus discos, sus lanzamientos me parecen siempre muy interesantes y atrevidos en términos sonoros y de composición. Así que se me metió en la cabeza que yo quería tener a Jimena en esta canción. ¿Cuál es el regreso a los escenarios? Más intensa, teniendo mucho más tiempo para estar en el estudio, para traerme cosas a la casa, trabajar desde aquí, para escribir, de hecho buena parte de este álbum se hizo aquí en Cerrados y bueno, esos dos álbumes que estoy presentando se hicieron aquí en la casa, se proyectaron desde acá, entonces de hecho hubo como una inmersión un poco más a fondo que lo que habitualmente hacía dentro de la parte del proceso creativo de mi profesión. Obviamente los conciertos en vivo se pararon y aunque estuvimos haciendo cosas interesantes y divertidas como el concierto de Sal de la Tierra o el concierto en tu casa desde el estudio o los EP de Antablas que fueron virtuales y cosas así, muchos conciertos para nuestros clientes y esto, pues eran conciertos que hacíamos prácticamente como si fueran desde un estudio de televisión y eso nos permitió mantenernos como que no nos oxidáramos, que los músicos siguieran trabajando, que los músicos, que los técnicos también estuvieran en movimiento y no perder, digamos, como esa gimnasia de andar haciendo música así no fuera en vivo. Pero creo que lo más valioso fue la aproximación al proceso creativo, en vez de andar viajando y moviéndonos tanto de un lado para otro como hacíamos antes, pues hubo tiempo de sentarse con el cuaderno, con el piano, con la guitarra y hacer mucha música. Bueno, he tenido la fortuna de contar con un público que espera eso de mí, que me apoya cada vez que hago un lanzamiento, de unos medios que entienden ese camino y que respetan ese tipo de decisiones, eso para mí ha sido muy valioso, la compañía de mi equipo, la gente con que trabajo, me ayuda a mantenerme enfocado en eso y además de eso creo que también hay una cosa, que es una gran terquedad por hacer realmente lo que me gusta. O sea, yo gracias a Dios he tenido una carrera larga y he podido presentar mucha música y me he encontrado varias veces en mi carrera en la posición de decir que prefiero, he decidido hacer las cosas que me gustan por encima de las que me convienen. Pues normalmente estas canciones que yo canto o las que escribo y canto, pues tienen mucho que ver conmigo y con mis propias vivencias, así no sean vivencias actuales, me gusta recurrir a mi propio disco duro y a mis propios recuerdos para cantar sobre cosas sobre las que no canté o hablar de temas sobre los que no hablé y contar historias que de pronto no he contado o a veces también me inspiro en cosas que veo de gente muy cercana, como es el caso de una canción que se llama Déjame ir, que hice con los chicos de Morat, en donde cuento la historia de una relación que vi pasar frente a mí y vi cómo se separaron y vi cómo tenían este tema de que no querían soltarse, pero normalmente salen de las vivencias y de los recuerdos propios que yo tengo de las cosas que estoy viviendo tal vez quizá en ese momento y siempre busco como, pues mis dos temas favoritos obviamente son el momento en que uno se enamora y siente toda esta energía tremenda de caer en el amor y la otra es cuando todo esto se termina y vienen las dificultades y se rompe el corazón, son mis dos momentos más interesantes para hablar del amor, a mí particularmente las canciones de despecho o de desamor me gusta muchísimo sentirlas, vivirlas y escribirlas porque tienen una carga emocional bastante fuerte, entonces ese es como el origen de la inspiración para mis canciones. ¡Gracias!